Nos va a hablar sobre divulgación científica en la donación y el trasplante de órganos. Ella es periodista, es profesora de la Universidad de Murcia en la Facultad de Comunicación y Documentación y también responsable de comunicación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Eso y muchísimas cosas más. Muchas gracias, Javi. Y bueno, nos va a hablar de divulgación científica. Todos tuyos. Muchísimas gracias, Javi. También a Beatriz y a todos los que habéis hecho posible este curso, que tan bien funcionaba. Estamos viendo con la audiencia de esta tarde cuántos alumnos, cosa que me alegra un montón. Y a todos vosotros y a todas vosotras, pues deciros que buenas tardes, que muchas gracias por aguantar todo de aquí, lo que os queda con el documental, que seguro que va a ser divertidísimo. Y espero que os interese esto que vamos a ver esta tarde, en concreto en la sección en la que yo creo que puedo aportar algo, en la divulgación científica en la donación y el trasplante de órganos, con la que a mí lo que me gustaría es tratar de haceros llegar, entender cómo podemos afrontar la tarea de divulgar para sensibilizar sobre la donación y el trasplante. Supongo que todos los que estáis aquí, o bien sea porque queréis coger herramientas de cara a la comunicación, lo que estamos viendo, pero habrá muchos que también están en el mundo de la donación y el trasplante de órganos, que habéis apuntado por esas razones y también de alguna manera que te quieran... Disculpa, Delfina, perdona que te interrumpa, es que no estamos viendo la diapositiva, estamos viendo el guión. Ah, vale, pues no sé por qué. Ahora, ahora sí. Ah, vale, perdona. A ver una cosa, intenta compartir, a ver. Dale a compartir, pero presentación. ¿Ahora se ve? Ahora, genial. Genial. Disculpa. Vale, pues eso, que ayudar, ¿no?, como a poder atraer usuarios, ¿no?, para que sepáis cómo tenéis que utilizar esa herramienta y esos instrumentos para atraer a los usuarios, ¿no?, para que donen o trasplante, si sois médico, enfermero, o estáis en el mundillo de trasplante de órganos. Bien, mi nombre, como ha dicho Javi, es Delfina Roca y ya me ha presentado, soy profesora de Inmugación en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia y responsable de la Unidad de Cultura Científica y, nada, pues lo que hacemos un poco allí hace llegar la ciencia y la investigación que se genera en la institución, pues, a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que podemos ayudaros también a entender cómo podría hacer llegar estos temas a la gente, a la ciudadanía. Bien, a mí siempre me gusta como empezar hablando y preguntándolos si interesa la ciencia. Esta pregunta siempre, pues, ha generado bastante debate cuando la hago. En este caso, imagino que la respuesta es bastante obvia. Todos me van a decir que sí, que interesa muchísimo la ciencia, más después de la pandemia que hemos sufrido, ¿no?, y los años que llevábamos en los que tiene tanta implicación los resultados de investigación y ahora con las vacunas y todo eso. Pero no es una pregunta tan obvia si nos fijamos en los resultados, por ejemplo, que vuelca la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en las encuestas que hace. Porque cuando, si queremos analizar la divulgación, ¿no?, que eso que os he dicho hace llegar conocimiento científico o la investigación a la gente para ayudar a trasladar esa ciencia y que todo el mundo pueda mejorar en su cultura científica, nos damos cuenta que la respuesta de las personas es que muchas veces la ciencia no interesa como debería. De hecho, ya lo vemos también, aunque nosotros pensamos que si nos interesa mucho, sabemos que a los políticos no les ha interesado tanto cuando no se han generado políticas en favor, ¿no?, de invertir más dinero en estas materias. Y cuando contestan los ciudadanos a esta pregunta, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, lo que observamos es que dicen que viene porque el 29,7% cerca, un 30%, que es un tanto por ciento bastante alto, dicen que es porque no despierta su interés, ¿no?, o porque no la entienden. Pues bien, lo que la divulgación trata de hacer no es más que eso, ¿no?, de alguna manera es buscar formatos y medios que nos ayuden a llegar a la gente de una manera accesible, entendible y entretenida, pues para que se queden, aprendan e incremente esa cultura científica de la que estamos hablando. ¿Pero qué es la divulgación? La divulgación concretamente es una práctica comunicativa, ya estábamos diciendo, es comunicar, pero con una finalidad de dar a conocer cualquier actividad. Puede ser científica, de investigación, tecnológica o innovación. Con el fin, como he dicho, de mejorar la cultura científica entre la gente y que se lleve a cabo, que esto es lo que quiero resaltar a lo largo de la tarde, a través de distintos, muchos canales, ¿vale?, y también distintos recursos, con distintos lenguajes. Siempre buscando en aquel momento, según lo que estáis haciendo, la manera que sea más adecuada, ¿no?, que vosotros creáis que podéis llegar a ese público que es tan importante, al público objetivo que nos interesa, porque no siempre los públicos son los mismos. No es lo mismo dirigirnos a una audiencia de unos chicos pequeños que dirigirnos a través del medio de comunicación a la gente que consume el periódico de la verdad o dirigirnos a una audiencia como la que estamos aquí esta tarde. Tenemos que tener eso en cuenta a la hora de divulgar, ¿vale? ¿Qué hacemos los divulgadores, los periodistas científicos, como los que hemos visto esta tarde aquí, con Paz y con Rubén? Pues lo que hacemos es ejercer de mediadores para que esa información, que un poco a veces es difícil de entender, según una vuelta a los médicos, una vuelta a los especialistas, se comprenda de manera más sencilla. Pero siempre, aunque aportemos creatividad, debemos de intentar no perder el rigor que es necesario para que la tarea se logre como queremos hacerlo. Y me detengo aquí en el público de todas las cosas que he dicho porque quiero hacer una llamada de atención a este hecho, ¿no? Si no prestamos atención a nuestros públicos, nunca vamos a llegar a ello. Lo que acabo de decir, ahora veremos muchos ejemplos en las redes sociales que he traído, pero si nosotros no tenemos en cuenta qué público nos encontramos detrás de cada red social, detrás de nuestra plataforma, detrás de nuestro medio de comunicación, no vamos a poder llegar con el mensaje para que sea efectivo y para convencerlo de lo que queramos. Todas las organizaciones, todas las instituciones, tenemos algún motivo por el que queremos publicar, tenemos alguna razón. Y esa razón tenemos que lograrla y hacerla efectiva, pero eso no podemos hacerlo si no conocemos al público al que nos estamos dirigiendo. Creo que en eso todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, porque es algo que parece sencillo de entender, pero no por eso siempre se cumple. Bueno, dicho esto... ¿Ha dejado de compartir? ¿He dejado de compartir la pantalla? ¿Javi, perdona? Es que como que me está dando problemas. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí, ahora sí. Vale, vale, perdón. Vale, disculpad. Lo que estaba diciendo. Bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría diferenciar un poco lo que es la divulgación científica de los otros términos que hemos visto de esta tarde y algunos más que creo que son importantes diferenciar porque muchas veces crean controversia. Cuando nosotros hablamos de divulgación, ya he dicho lo que eres, lo he definido, pero cuando hablamos de periodismo científico, debemos entender más esa comunicación científica que se hace a través de los medios de comunicación. Cuando, por ejemplo, los profesionales, los investigadores, los expertos, hablan de difusión entre ellos, lo que están haciendo es hablar de aquella profesión que es inoriente a su carrera y es cómo transmiten ellos los conocimientos, por ejemplo, en congresos especializados o a través de distintos papers, ¿vale? O en plataformas, blogs que sean muy especializados para gente que trabaje en su misma materia. Y cuando hablamos de transferencia pura y dura, hablamos cuando se transfiere la información al tejido empresarial, ¿vale? Y ahora aquí iba a lanzaros, Javi, dos preguntas en relación a lo que creéis que es divulgación, ¿vale? Vamos a preguntar si creéis que es divulgación dos cosas en concreto. Si quieres, Javi, lanzamos la primera de ella, me da igual la que sea. ¿Se puede considerar divulgación dar una conferencia sobre nuevos retos en el trasplante de órganos en un congreso especializado de donación y trasplante de órganos a raíz de lo que os acabo de explicar? Me gustaría que lo contestarais y ahora pues lo discutimos, intervenís y me decís por qué pensáis que sí o que no. Esta es trampa, ¿eh? Es que la he hecho... Claro, la hago trampa pero para suscitar eso, ¿no? Un poco como generar ahí la... ¡Tillina! Un poco el debate, lo que quiero es que me hagáis la contra, que me digáis por qué no, porque sí que debatamos sobre eso. Invitaría a alguien a que contestara en directo, a lo que se atreva. Sí, eso es lo que a mí me gustaría. Y sí, que alguien diga lo que ha dicho y por qué. Exacto. Y le quitamos una falta que haya tenido. Exacto. Muy bien, Javi. Qué buena idea. Y un positivo. Está bien. O le ponemos otra película más para que haga el formulario. Hombre, no. Han tenido unas actividades muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. A ver, veo que va ganando por goleada. Bueno, no por goleada, pero sí bastante, ¿no? Bueno, te lo desconfidieron y puedes ver las soluciones. Ellos todavía no la ven. Ah, vale. Pero la vamos a abrir enseguida. Vale. Yo creo que ya está. Cuando digas tú, Javi. ¿Veis el resultado? Delfina, ¿ves el resultado? Sí, lo veo. Lo veo. A ver, a raíz de lo que habéis dicho, decís un 72% de los que habéis contestado, 50 personas, decís que sí se puede considerar divulgación científica, dar una conferencia sobre nuevos retos en el trasplante de órganos en un congreso especializado de donación y trasplante de órganos. Y 19 personas, 28%, dice que no. Venga, ¿alguien de los que habéis dicho que sí? Por favor, contadme por qué habéis dicho que sí. Y ahora os pregunto a uno de los que habéis dicho que no. Me quedo con el nombre y le quito una asistencia que haya tenido más. Arriesgaros. Venga, algún voluntario. Abrir el micrófono y adelante. ¿Alguien quiere hablar? A lo mejor Javi, porque no lo tiene muy claro la respuesta. Bueno, pues decídmelo que no. El micrófono desactivado. Se lo pone chat si queréis. Yo he votado que sí. Y yo creo que, bueno, yo he puesto que sí porque una vez que tú estás dando una conferencia, estás divulgando información, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Bien, Carlos. Vamos a escuchar a alguien que nos diga el no y os contesto lo que yo pienso, ¿vale? Y lo discutimos. ¿Hay alguien que haya dicho que no, que quiera contestar? Venga, animaos. Venga, sin vergüenza. Que esto es lo que lo hace interesante. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo he dicho que... Soy Consuelo. Hola, Consuelo. Hola, yo he dicho que no porque al ser un congreso especializado la divulgación se queda como muy concentrada y no se divulga a la población general. Vale, pues muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Mira, estoy en la línea de lo que dice Consuelo y este va con un poco de trampa, como dice Javi. Por eso he empezado, aunque parezca un poco rollo al principio, las definiciones, que lo pasas en cinco minutos para no aburriros. Pero sí que es verdad que es importante cuando nosotros hablamos de divulgación, divulgación social, estamos intentando llegar a acercar la ciencia, la investigación a todo el mundo. El hecho de que yo haya puesto ahí, que es un congreso de bastantes órganos y además he puesto un congreso especializado, estaba dejando claro ahí que esto sería como un método de difusión lo que he explicado. Igual que si lo hacemos a través de los medios, si hacemos una nota de prensa o una noticia, sería más una característica del periodismo científico. La divulgación en sí, en líneas generales, tiende a acercar la ciencia pero a todo el mundo. Tiene que tener como ese fin más general de acercarlo a todos. Entonces, pues un poco sería el no. Pero muchísimas gracias por intervenir. Carlos, si quieres decir algo, debatimos. ¿Lanzamos la siguiente? Sí, vamos a la siguiente. Sí, Carlos, ¿qué estabas diciendo? No, no, que sí, que podía ser. Era una ocasión, pero tampoco sé mucho. No, vamos, no, no. Estas un poco son preguntas trampa ahí al extremo pero para suscitar ese tipo de debate que de alguna manera sí que estás difundiendo. Muchas veces los términos de difusión y divulgación, como he dicho, se pueden mezclar y se pueden confundir porque sí que es verdad que imaginaros que yo voy a un congreso de transporte de órganos pero soy de comunicación como Javi habrá hecho muchas veces y habrá ampliado su conocimiento en otro ámbito. pero sí que realmente al ser congreso especializado el público suele estar más restringido. No es para todo el mundo como ha dicho la compañera. Bueno, veo que estáis contestando la siguiente pregunta. Cuando Javi nos diga vemos los resultados. La pregunta es ¿se puede considerar divulgación publicar un artículo que en principio lo puede leer cualquiera en la revista de avances de diabetología sobre mis últimos avances científicos? Esto va pues un poco también así. para suscitar eso que hablemos. Vale, están terminando de votar. Sí, estupendo. Va subiendo. Vale, yo creo que está bien. Pues un resultado bastante parecido. Sí, de hecho incluso más alto. Sí, porque claro, aquí la trampa que he puesto que podéis matar meses un poco para que debatamos. Bueno, antes de eso, alguien que me diga por qué ha puesto que sí. Alguien que se anime, que nos dé explicación de por qué ha puesto que sí. Ahora ya, Javi, con lo que le he dicho antes nadie va a decir nada. Hola, ¿qué tal? ¿Te llamas? María del Mar. Hola, María del Mar, cuéntame. Hola, a ver, yo he puesto que sí por el hecho de que puede estar al alcance de cualquiera, entonces. Claro, muy bien, y voy a contestar a estos Javi antes de que digan el no, ¿vale? Para aclarar un poco esto, eso lo he puesto yo sencillamente para que picarais, pero fijaros, artículos en revistas especializadas como Amantes de Debiatología o Science o Cell o Netser, por ejemplo, los puede leer cualquiera, pero si están en inglés con un lenguaje muy específico, ahí donde está la controversia, los puede entender cualquiera, llegan de verdad socialmente a la gente, es divulgación, ahí es donde entraríamos en el debate. Me estoy explicando, ¿me comprendéis? Poder leerlo, podemos leerlo, hay muchos de ellos incluso están en inglés, a lo mejor esta revista puede estar en español, pero muchas de ellas están en inglés, incluso en español podemos leerlo, pero debemos tener en cuenta siempre esa especialización de la que he hablado en el Congreso, ¿vale? Cuando estemos publicando en revistas que son especializadas para un público en concreto, en principio, luego lo podemos leer cualquiera, y además que eso lo he puesto yo a llamar a la leche pues un poco, porque me gusta eso en mis clases generar ese debate, ¿no? Un poco para que no sea tan aburrido, divertido y podamos discutir, pero en principio sería que no, que no es divulgación, divulgación sería hacer una charla divulgativa como las que vemos en Nauka o por ejemplo hacer una feria como la Semana de la Ciencia de la Noche de los investigadores donde se hacen experimentos para niños en la calle, es tratar de bajar a un nivel muy sencillo, muy atractivo y muy ameno el conocimiento para los demás. Eso es lo que sería como divulgación en estricto, ¿no? Como se puede decir definiciones. Otra cosa es que luego pues hablamos de los términos y yo muchas veces digo ¿qué voy a difundir esta noticia en el periódico de la verdad? Eso es periodismo científico y le llamo difundir, ¿no? Ya antes he dicho que difundir sería entre medios, es una tarea inherente al investigador y que sería en paper o sería en congresos, pero sí que se pueden utilizar, se utilizan de hecho de manera mezclada, pero sí que nosotros cuando nos dedicamos a este ámbito tenemos que tener muy claro que la divulgación va destinada a que todo el público, la sociedad en general, adquiera conocimiento sobre ciencia, sobre investigación, sobre tecnología. No sé si he contestado a las preguntas, Javi. ¿Algún comentario, alguna cosa que queráis debatir? Pues si os parece, por ejemplo, las dos que ponía aquí debajo en la transparencia, la estáis viendo, ¿verdad? Se ve la transparencia, compartir con un compañero de laboratorio un hallazgo que he desarrollado, ¿lo veis? Decirme así con la cabeza que sí y así... Están todos con las cámaras apagadas. Ah, vale. Pues dímelo tú, Javi, se ve, ¿no? La diapositiva, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, eso. ¿Qué pensaríamos en esto? Pues os digo, en esto también suelo obtener muchas respuestas diciéndome que tal que como es con mi compañero sí que estoy divulgando porque estoy con mi compañero de laboratorio, por ejemplo, de departamento. Pero esto para mí tampoco sería divulgación pura. ¿Sabéis por qué? Porque tú estás hablando con un compañero al que se le supone determinados conocimientos previos en la materia a la que le estás contando. Para mí realmente la divulgación sería la cuarta de las opciones que las pongo al extremo aunque pueda haber muchas más. Explicar, por ejemplo, una escena familiar, eso que nos preguntan siempre. Pero tú eres investigadora, eres científica y qué haces que nunca lo entiendo. Y entonces tratar de llevar a ese lenguaje tan sencillo es lo que realmente estás haciendo. Esto ya os digo todo puesto muy al extremo para un poco aclarar esas definiciones que me he encontrado a lo largo de cursos pero es que incluso yendo cuando he ido a Madrid o por todo a nivel nacional esa confusión en cuanto a la divulgación. Hay una palabra que describe muy bien aunque a los comunicadores no nos gusta mucho pero es la palabra traducir. Realmente no nos gusta mucho porque no es el contexto pero realmente la divulgación es traducir es hacer asequible algo muy complejo. Eso lo has dicho Javi y si lo interiorizas ya entiendes cualquier caso hasta estos extremos que pueden ser un poco tontos en algún momento pero que yo hago para evidenciar eso justo Javi que tú estás diciéndoles para que de aquí por lo menos saquemos claramente qué es esa definición concreta de lo que es divulgación. Bueno pues como ya sabemos perfectamente lo que es divulgación no tenemos ninguna duda sobre eso vamos ahora a pasar a la parte de las redes porque quiero centrarme un ratito de esta presentación en redes sociales y en internet la divulgación que se hace en internet porque creo que es un medio que es muy accesible para todos vosotros y que no necesitéis de mucho dinero ni tener grandes recursos en una institución en un hospital en una organización en una empresa allá donde estéis o incluso si es de manera independiente y queréis divulgar las redes sociales es algo que tenemos accesible a día de hoy internet lo tenemos a golpe de un clic y yo creo que es una herramienta brutal son instrumentos brutales para poder llevar cualquier mensaje cualquier contenido que tengamos en nuestras manos a los demás bueno como ven este dispositivo es deciros que según los datos más del 60% de los españoles y los españoles estamos hablando más del 60% de la población se informan de ciencia en internet se informan de ciencia de salud de medicina en internet entonces lo que estamos viendo es internet va ganando terreno hace tiempo la televisión era el primer medio con muchísima diferencia de los otros restos de medios de comunicación o otros medios que no fueran de comunicación para informarse de ciencia pero esto está cambiando las redes sociales están ganando partidos y se acercan muy 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 muchísimo a a la televisión de hecho internet se queda como el segundo medio que más utilizamos para acercarnos a los conocimientos científicos y dentro de internet fijaros lo que os digo las redes sociales perdón las redes sociales son el segundo medio que utilizamos para informarnos de estas materias imaginaros la importancia que pueden llegar a cobrar las redes sociales por detrás de las redes sociales se sitúan los vídeos en youtube y las páginas o páginas similares a youtube en plataformas los medios digitales generalistas y la wikipedia en tercer lugar pero sabemos que las redes sí que están tomando muchísima importancia aquí lo veis reflejado en la misma encuesta que he puesto antes la fundación española para la ciencia y la tecnología dependiente del ministerio así lo dice y no son datos que diga yo porque los cojo así y me apetece sino que realmente los datos que os acabo de mostrar se reflejan en esta diapositiva y ¿qué pasa en cuanto dentro de las mismas redes sociales? ahora mismo creo sinceramente porque todavía no ha salido el nuevo estudio de medios que hacen dentro de la fundación española de la FETI pero creo que esto ya tiene que estar cambiando no creo que sea Facebook que sea el primero que se revisa anualmente pero en la última encuesta que tenemos los datos que nos vuelcan es que Facebook es con diferencia era con diferencia la red social donde más se informa a la gente de ciencia puede ser que se mantenga esa posición pero no creo que ya las diferencias entre uno y otro sean tan grandes tan elevadas ¿vale? como veis Facebook es el primero después seguido de Twitter Instagram y LinkedIn creo que se está colando el sonido de algo ¿no? ¿se puede tener el micrófono abierto? ya está cortado vale perfecto bueno quería reflejaros aquí un ejemplo de lo que pasa en las redes sociales pero además quería hacerlo de manera que viene es que está avalado por estudios científicos ¿vale? encontramos perdón es que se me pasa le doy aquí y se mueve este estudio publicado en 2013 me llamó mucha atención cuando estaba buscando información sobre esta materia porque estaba avalado por investigadores de la universidad de medicina de John Hopkins y decían que situaban a Facebook como el mejor plataforma para compartir la escasez de las plantas que se daban en Estados Unidos que la gente que se prestaba y además fue publicada una revista que era muy importante el American Journal deja que te haga un pequeño inciso Delfina hay que matizar que en Estados Unidos la ley es distinta que en España y ahí sí que se permite lo fundamental en España es el anonimato ¿no? entonces nadie puede y lo apunta también a este Rubén y lo vimos en la charla sobre la ley en Estados Unidos sí que se puede de hecho esta noticia que pones tuvo muchísimo impacto porque en Facebook se puede han hecho una aplicación es profeso para la promoción de la donación de órganos pero es que ahí en Estados Unidos se puede es decir yo puedo comprarte a ti un órgano o no comprártelo sino invitarte a que me lo dones la ley es totalmente distinta y no es ni de lejos mejor que la nuestra todo lo contrario este pequeño matiz es importante no, no, no sí, sí y además si eso sí lo entiendo lo que quieres decir yo lo que quería reflejar con esto era la potencia que tiene la red social como para hacerlo pero tiene razón que aquí en España eso por la normativa por lo que había estado hablando sería imposible llegar de esta manera lo único que quería mostrar era el gran impacto que tuvo esta campaña en su momento pero claro está claro que con las herramientas que nosotros tenemos no podríamos hacer una campaña de este tipo pero bueno podemos hacer otra y quería un poco reflejar porque me llamó la atención que además de bueno cuando se firmó ese acuerdo que tú dices en la plataforma que por supuesto como si se pueden compartir los datos y que por supuesto podemos estar mucho menos de acuerdo porque es un poco invasiva es que pueden incluso interactuar o sea donante y receptor pueden interactuar es alucinante es una aplicación muy interesante adaptada a su ley sí pero claro lo que tú dices que se daña en muchos momentos se puede dañar como la protección de datos y eso es un tema que nosotros aquí pues lo legislamos de otra manera distinta pero sobre todo lo que quería reflejar de esto que sí que tiene toda la razón era que solo el primer día para que hagáis una idea Javi para que veáis la gente o sea que se consiguieron el compromiso de más de 13.000 usuarios que estaban dispuestos en ese momento a donar órganos y que antes de esa campaña no lo estaban ¿sabes? hecho por o sea dentro de lo que tú dices de que aquí no se pudiera aplicar pero el poder de las redes sí que se ve aquí sobre todo porque se apuntaron es que conozco bien ese artículo porque sobre todo fue porque se apuntaron muchos famosos ¿cómo? que luego no se cumplió todo no se cumplieron todos los niños sí, sí no, no, no el éxito o sea el éxito es que tú podías decir que eres donante ¿no? tú aquí en España tienes una tarjeta pero que puedes hacerla pero el hecho de que Facebook pueda etiquetarte como donante como que eres donante como que estás a favor de la donación y que lo puedes hacer e incluso establecer un vínculo entre esas personas que necesitan un órgano o que han recibido un órgano de alguien eso aquí en España no se puede hacer porque por la ley del anónimo o sea por la ley la ley lo prohíbe el donante es anónimo y eso ha demostrado tener muchísimo 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 peso y muchísima efectividad en Estados Unidos ¿qué pasó? que con Facebook claro en el momento en el que hubieron tres o cuatro famosos muy 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 famosos con su grupo de fan dijeron que sí pues ahí vamos todos detrás como la espectacularización lo que tiene ¿no? o sea lo bueno es que al final de esta tarde lo que tenemos que tener claro es que tenemos esa herramienta de las redes sociales y cómo utilizarla no cómo saberla utilizar bien como tú dices bueno en este caso no es que hicieran un mal uso de ellas porque si allí normativamente sea que lo pueden hacer nada que decir contra eso otra cosa es lo que dices que hay en la protección de datos en cuanto a normativa nosotros en España pues como bien apuntan no estamos de acuerdo y de hecho creemos que hay muchas más ventajas con determinadas cosas pero un poco lo que sí queríamos traer el potencial que esto puede tener sea por lo que sea bueno igual lo tiene operación trunfo o lo tienen la hipervisibilidad de otros programas ¿no? como estás diciendo pero bueno que sí que los tienen y no debemos olvidar que este potencial las redes sociales lo tienen a ver cómo lo podemos utilizar de hecho bueno ahora veremos ahora explicaré un poco pues cómo se está utilizando más desde parte del usuario y no tanto de las instituciones ahora el usuario es un poco el que está marcando las tendencias donde a través de las redes marcan un poco las tendencias comunicativas en muchos de los aspectos y en muchas disciplinas bien pues perfecto bueno ahora lanzaría otra de las preguntas Javi que tenemos preparada es aquella de los tuits ¿vale? para ver lo que piensan la gente con estos tuits la pregunta es ¿cuál crees que es un tuit más completo y efectivo? ¿el primero o el segundo o los dos son mejorables? cuida que los dos son de la ONT a ver si ahora no pague un capón ¡Ostras! hoy me la estoy jugando espera que después vengo a resolverlo con otro que también y esperemos que al que al que al que se comunique con la ONT no le damos el certificado bueno bueno a ver qué dice qué dice está ahí está ahí a ver fíjate pero si en cuanto esto resulta a ver vale dejamos un minuto y medio y abrimos la votación sí sí pero mira mira que llamativo me llama la atención uno dos y la otra vale qué interesante esto me gusta mucho sí vale bueno aquí tenemos la respuesta fijaros gana que los dos son mejorables con un 43% 26 de las personas que habéis contestado pero muy muy de cerca con aquellos que creéis que el tweet primero es el más completo y efectivo alguien que haya contestado bueno descartemos el dos que es el segundo que es con un 18% pero alguien que haya contestado que el tweet más efectivo más completo es el uno quiere hablar explicarnos por qué lo ve más completo que el otro os animáis alguien que tenga tres faltas que necesite con variar una que tenga ahí el certificado justillo a ver ponen algo en el chat te llama la atención con solo ver la foto y te incita a leer es lo que se llama la jerarquía vale la jerarquía de la información que ves primero y que te invita a leer lo otro vale pues mira os paso el siguiente tweet vale bien apuntado sí este tweet el que os enseño ahora pertenece a la campaña de un macho una vida vale que también tiene que ver con temas que estamos tratando esta tarde aquí y fijaros la diferencia con los otros dos que los voy a volver a pasar mira primero bien como ha dicho el compañero o la compañera al utilizar una historia o una imagen como más cercana la imagen sí que es verdad que es cierto que te parece como más atractiva y te va a gastar mala atención pero sí que tendría problema este tweet si nos fijamos en el texto de arriba no utiliza el propio lenguaje de Twitter está desaprovechando un montón de las herramientas que Twitter nos favorece nos ofrece como por ejemplo los hashtags los arrobas para citar aquellas instituciones que nos interesan las que queremos llegar utilizar un enlace que nos lleve a una página donde podamos hacer esa donación o donde podamos escribirnos es un tweet en el que utiliza muchas palabras pero no utiliza aquellas herramientas que nos ofrece Twitter para poder llegar a más gente sí que es verdad que el uso del multimedia el uso de la imagen en este caso está muy bien utilizado una imagen bonita y una imagen atrayente si nos fijamos en el otro tweet vemos que si no utiliza un hashtag los hashtags son frases pequeñitas palabras que nos sitúan que ese tipo de en este caso el máster o el hashtag que estamos utilizando queremos que se ponga de moda y si mucha gente lo está poniendo a lo largo del momento que estamos haciendo esa jornada o esa actividad pues me está indicando que está como de moda que es un hit de esa tarde que estamos en el top de las cosas de las que se están hablando y se está creando tendencia en Twitter sí que utiliza eso pero en cambio bien como dice la compañera utiliza desde mi punto de vista Twitter no deberíamos utilizar tantas imágenes porque aquel que quiere mirar como tenemos aquí en el móvil un tweet en el momento lo que quiere es ver una imagen que sea clara y poder entender qué información le estamos mostrando y el que tiene más interés entra en el enlace y se mete a la página donde puede estar el resto de enlaces observamos que el segundo tweet tampoco encontramos un enlace acortado donde podamos ahí que nos redirija a información de la noticia a una página web donde estén los datos o el informe que después se genere sobre esa actividad por tanto desde mi punto de vista los dos tweets son mejorables si nos fijamos en el que he mostrado de una vida este tweet creo que es bastante más completo por lo que estoy diciendo porque de alguna manera sí que han sido capaces por lo menos a mí desde el punto de vista comunicativo no sé vosotros los que estéis en el otro punto en el lado de la donación y trasplante de órganos lo veo de otra forma pero sí que de alguna manera me llama más la atención porque me estás diciendo un simple por ejemplo iconito este que señalo aquí como el gráfico me estás diciendo bueno fíjate el riesgo está llamando la atención el riesgo de muerte por trasplante y utiliza la palabra trasplante en hashtags y ya no está poniendo dos veces trasplante en negro y luego con tu hashtag sino que utiliza el mismo hashtag para decir cuando hablamos de trasplante hoy en las redes quiero que vayan a este tweet que es el mío y que nos situemos en primera posición y entonces dice el riesgo de muerte por trasplante de médula ósea ha caído más de un 30% en la última década y nos señala fíjate aquí y te pone un enlace este enlace cuando tú pinchas en enlace vas a una página donde ellos quieren redirigirse eso está hecho conscientemente para que vayas ahí y leas sobre aquello que te interesa y estos tipos de enlaces para no que no te utilices mucho porque sabéis que en Twitter tenemos una serie de caracteres definidos primero eran 140 ahora son 280 y no podemos usar más que eso entonces lo que hacemos es que existen determinadas páginas que nos permiten acortar esos enlaces para que quede más curioso y que de alguna manera nos ocupe menos espacio en ese tweet y además es muy recomendable que dejemos espacios dentro de lo que estamos escribiendo en el tweet para poner vía como hemos puesto aquí arroba heraldoes porque queremos señalarlo un match una vida que es aquellos que están haciendo la promoción de la campaña o arroba fundación carrera que también está detrás de esta campaña además como vemos nos pone una imagen y también pinchando en la imagen podemos acceder a otra página con una noticia a la que nos interesa llegar para mí este sería un tweet que estaría mucho más completo porque realmente está aprovechando las virtudes que tiene Twitter para llegar a la gente y no sé qué pensáis ahora creo que más o menos ha quedado explicado por qué por qué lo digo entonces pues nada aquí en la presentación que si luego Javi quiere que se la pase pues pongo algunas de las ideas claves que cogí y que creo que son importantes lo que digo por poner claras claves destacar una llamada de atención por ejemplo si queremos que se inscriban en un curso inscríbete aquí ponemos una flecha o participa o dona es incitar a la gente a que participe a una acción ¿vale? podemos ofrecer promesas pues a lo mejor recompensas como la que Javi está ofreciendo esta tarde de subir un positivo puedes ofrecer promesas promesas que tú creas que puedes cumplir para con tu público ¿no? aquellos que están interesados utilizar los hashtags ¿no? para lo que he dicho para situarnos como un tema de tendencia esa tarde dejar espacios dentro del tweet para que alguien pueda retuitearnos ¿no? que como ahora veremos para qué se utilizan los retuits acortar mensajes poner gifs que pueden ser graciosos utilizar vídeos usar una buena tipografía bueno pues hay un montón de herramientas que Twitter nos permite como red social para gastar la atención aquí otro ejemplo ¿no? lo que sería una llamada de atención utilizar los hashtags y te pones te sorprenderá pues crea esa promesa esa expectativa ¿no? acorta el enlace te dice apúntate ahora ¿no? te mete ahí como una una presión de tiempo ¿no? te invita la acción ahora porque como querían decir a lo mejor pues te quedas sin plaza ¿no? tener en cuenta un poco eso y bien llegado a este punto lo que he hecho aquí es poneros algunas de las recomendaciones que yo creo que son importantes que tenéis que tener en cuenta cuando decidáis a poner en marcha una campaña o un trabajo a través de redes ¿vale? en primer lugar como os pongo ahí no te utilicéis a lo loco ¿qué quiero decir con esto? tenéis que dedicar tiempo a pensar cuál es el mensaje que vosotros queréis lanzar a través de vuestro Twitter ¿vale? tenéis que cuidar el lenguaje la gramática pero además que sea atractivo lo que estábamos hablando la divulgación si no atraemos a nuestro público estamos haciendo algo más y además eso os digo yo de verdad que si no perdemos el rigor ese atractivo lo que hace es ser un piel reflejo del nivel de credibilidad que nosotros tenemos para nuestra audiencia en segundo lugar en lo de crear tweets que tengan menos de 280 caracteres pues sí lógico por lo que ya he adelantado porque son más estéticos están más equilibrados y me permiten poner después cuando voy a retuitearlos arroba a fundaciones a gente que a mí me interesa que esté señalada ahí y que yo quiero que sepa que he publicado ese tweet y que además quiero que me apoye o me retuitee más tarde ¿vale? luego de usar una llamada a la acción como ya he dicho vamos a decirle a nuestro público que es lo que queremos que hagan ¿vale? usar hashtag como ya he dicho pero tampoco abuséis del uso de hashtag porque entonces esa tendencia de la que estamos hablando que queremos que sea número uno esa tarde o ese día que estamos tipeando se puede perder porque podemos difuminar con distintos hashtags que a lo mejor pierden la focalización en una cosa importante debemos también citar las fuentes autores de la información o aquellos medios que nos lo facilitan o aquellas fundaciones como hemos visto con la fundación carrera que aportan o patrocinan el acto o aportan y patrocinan la campaña los retuits ¿qué he dicho que son los retuits? los retuits es cuando cogemos un tweet y lo volvemos a lanzar ¿qué hacemos? nosotros cuando estamos retuiteando un tweet lo que estamos diciendo es que pensamos así o estamos de acuerdo o queremos que de alguna manera ese público que nos siga a nosotros en nuestras redes vea que compartimos otro tweet que creemos que puede generar determinado debate entre nuestros usuarios y por eso es importante por eso lo ponemos ahí en nuestro muro luego lo de dejar carácteres libres ya lo he dicho para que quepa información que después podéis vosotros mencionar y por supuesto usad multimedia buena imagen buen vídeo si tiene sentido y va acorde con lo que realmente nosotros estamos lanzando ¿tenéis alguna duda? ¿algo que queráis decir con respecto a esto duda alguna cosa? bueno pues entonces voy a contaros un poquito para mí cómo se ha generado un nuevo significado a la hora de publicar en las redes ¿vale? en un principio cuando nosotros comunicábamos a través de nuestro blog a través de nuestra organización a través de nuestra institución lo que hacíamos era usar un modelo tradicional primero identificábamos una historia que queríamos contar sea la que sea ¿vale? queremos contar oye quiero contar la historia de tal persona para que incitarlo a que donen ¿no? o para que estén más de acuerdo con la normativa de trasplante o lo que sea después el que quiere comunicar bien tiene que investigar y producir un contenido y después eso se publicaba pero con el desarrollo de los medios digitales esto ha cambiado completamente la búsqueda y la distribución de las noticias pues se ha redefinido en este sentido por las redes sociales les pasan a ocupar un rol en el ejercicio de la comunicación brutal dentro de las instituciones de las organizaciones y ya no son los medios de comunicación los que lideran ese proceso ahora lo que hacemos es identificamos la historia ¿vale? las historias ya no son generadas solo por las fuentes oficiales por nuestra propia organización o por las agentes de noticias sino como habéis visto vosotros en las redes sociales la gente es la que crea las propias historias desde sus redes sociales que se publican muchas veces incluso antes que los medios de comunicación las hayan dado que a veces me sorprende por ejemplo hace poco hubo un incendio aquí en mi pueblo y yo estaba viendo de los vecinos como se estaba produciendo en las redes sociales antes que incluso que la verdad y la opinión lo hubieran publicado fijaros que no es ninguna tontería es que las redes están dando un poder a aquellas cosas que ocurren que de verdad muchas veces da miedo ¿no? como lo que hemos visto antes con el caso del FIBO y los 13.000 personas que se apuntaron en un solo día con la intención de que querían ser donantes de órganos bueno por otro lado tenemos que investigar y producir pero cuando investigamos producimos la noticia ahora ya no estamos pensando solo en lo que hacíamos antes sino estamos pensando cómo vamos a compartir ese contenido que estamos generando luego en nuestras redes sociales y no es una tontería porque es verdad que yo muchas veces que ahora estoy haciendo noticias estoy pensando cómo voy a compartir esto en Instagram cómo lo voy a hacer en Twitter y cómo lo voy a hacer en Facebook ¿vale? y aunque no lo vaya a hacer yo que lo vaya a hacer un compañero pensando qué ideas podemos tener para utilizar cada medio de la manera más adecuada después en cuanto a la publicación como ahora tenemos tantísimos medios digitales en los que tenemos mucha información lo que podemos hacer ahora para ser más efectivos es ajustar a la hora en la que queremos ponerlo las redes sociales no lo permiten sabéis que se puede programar podemos publicar a las 7 a las 12 del mediodía a las 5 de la tarde o a las 11 de la noche eso nos da una posibilidad a la hora que queremos para el público que nos dé la gana es brutal o sea los medios a lo mejor te tiran dos horas para que las rotativas para que no se quema el contador entero en papel preparando para que salga y no se puede cambiar a última hora pero las redes sociales eso te permite un movimiento y una inmediatez que no hemos tenido con muchas cosas antes y todo eso lo hemos procurado gracias al digital y luego optimizar también por ejemplo los contenidos ¿eh? cómo optimizamos los contenidos de la desesperación cómo hacemos llegar a través de nuestras plataformas que las podemos administrar nosotros mismos compartidísimos es que se puede hacer porque es que lo tenemos al alcance y por último lugar en lo digital el trabajo no se acaba solamente con la publicación sino que vamos haciendo un seguimiento de quién nos retuitea de quién lo comparte hacia dónde llega y ajustamos los contenidos de acuerdo según nos interesa vale Javi ahora pondría la otra pregunta creo que me queda una pregunta solamente ¿crees que el plan de publicación en redes sociales ha de ser el mismo para cada una de las redes sociales que se maneja o que manejamos en esta institución? vale vamos a esperar unos segundos más sí, sí, sin problema vale ahí está lo tenemos ¿no? mira según lo que habéis dicho el 84% o sea 54% de vosotros habéis dicho que no y evidentemente no veo que en esto estáis más puestos lo de las redes sociales es algo Javi que controlamos más a diario mucho más que todavía lo de la divulgación evidentemente no por supuesto que no y eso tiene que quedar muy claro es importante que el lenguaje sea distinto en cada una de las redes sociales detendiendo al público y atendiendo a cómo se utiliza esa red por ejemplo en Twitter tenemos que un lenguaje más o menos directo que se utiliza muchísimo para cosas de política y además cercano ¿no? y tiene sus propios instrumentos y sus propias herramientas en Instagram sabemos perfectamente que la promoción o lo que queremos destacar se hace a través de la imagen por ejemplo Facebook nos combina ambos métodos Facebook es más antiguo pero también tiene mucho poder y entre mucha gente incluso dentro del ámbito académico tiene mucha más potencia hay gente que se resiste a dejar de sacar sus cosas en Facebook porque le parece un formato más cercano al tradicional o por X razones y se han hecho mucho más con esta herramienta por eso como hemos visto antes Facebook dentro de las redes sociales es una de las que más se visita para informarte de ciencia aunque como he dicho yo creo que ahora cuando salga la nueva encuesta lo veremos se acerca bastante Twitter como medio para publicar para informarte de ciencia entre las ciudadanas ¿vale? entonces no se debe hacer el mismo plan de comunicación en todas las redes los contenidos tienen que moldearse dependiendo de la red en la que nos encontramos para que no parezca que somos bots estas máquinas que repiten lo mismo en todos los sitios sino que somos personas ¿vale? hay ahí una persona que está transmitiendo y que controla esos contenidos y redacta esos contenidos para que lleguen de forma efectiva al público al que quieren llegar por tanto es muy recomendable personalizar cada contenido para que se adapte a la red social y al público al que nosotros queremos llegar esa para mí se ha dado respuesta y al final el objetivo último es que lo que queremos hacer es contar bien divulgar es construir mensajes sencillos entretenidos y divertidos utilizar cualquier formato que tengamos a nuestras manos no solo tiene que ser las redes sociales en este caso me he centrado en las redes porque creo que es un formato que puede ser sencillo para vosotros y barato fácil accesible y lo más importante para mí también sería que detrás de aquello que nosotros hacemos siempre haya una historia el que haya una historia una noción detrás de aquello que estamos diciendo nos va a permitir llegar a la gente y en esto de la donación y el trasplante de órganos es fundamental fundamental que haya una historia porque como hemos dicho pues nos sentimos me parece que también Rubén lo ha dicho nos sentimos cercanos al dolor de la gente al querer ayudar a aportar en estas dos o tres días expositivas que voy a pasar muy rápidamente en las que no me voy a centrar lo único que quería haceros ver es que el tipo de formato más usado según yo he estado estudiando por lo que he visto en las páginas web de fundaciones asociaciones de donaciones trasplante de órganos hasta el momento ahora están haciendo mucho hincapié en las redes sociales ha sido siempre las campañas publicitarias o promoción bien sea a través de divisales carteles o vídeos y he puesto aquí algunos ejemplos que he ido encontrando en la red y por ejemplo este que vuelvo otra vez a la campaña esta de Un Match Una Vida me gustó mucho esta campaña y siempre la resalto en otro curso que también lo hice porque lo que hizo fue visualizar la historia de determinadas personas que se vieron involucradas en la donación de transporte de órganos entonces por ejemplo esta en este caso fue a través de Instagram jugaba con la imagen de la chica y contaba por qué esta chica había pensado una chica cualquiera de Getafe había pensado en hacerse donante de médula ósea sencillamente es porque su hermana había tenido problemas en ese aspecto y empezó a hacerlo y aún así cuenta su experiencia y que el mismo día que me llamaron que necesitaba mi médula y yo pensaba que eso no iba a llegar pues como que le dio miedo se cagó no lo pone así con esas palabras pero tiró para adelante y como que se siente muy orgullosa haberlo hecho y luego pues con la felicidad de haber podido ayudarnos este tipo de historias que nos sitúan cerca de experiencias que tenemos de gente que podemos conocer nos hacen lanzarnos a hacer esas mismas cosas y bueno aquí otras campañas como podéis ver pues muy llamativas a través de la imagen que lo que hacen al final es como la propia publicidad ¿no? llegar al público para que se enganche y participe y se sensibilice de aquello que nosotros aquello de lo que nosotros queremos hacerle ver bueno y ya para terminar lo que sería el último blog sobre el que voy a hablaros esta tarde me gustaría centrarme un poco en esto creo que no tengo tampoco que tenerme mucho porque ya ha dado una de muestras Rubén de lo que estamos diciendo el peligro de la mala divulgación ¿vale? lo mismo que igual que en el periodismo como él ha dicho de los culos las 6.1 o las 0.2 una cosa muy importante internet se puede encontrar de todo en cantidades ingentes ¿vale? hay una gran sobreinformación de datos de cosas y como bien ha dicho Rubén tenemos que saber distinguir qué información encontramos en nuestro WhatsApp por ejemplo o nos llega a través de Facebook y tenemos que descartar y eso no es fácil siempre no sabemos siempre qué plataformas son las que vuelcan la buena información entonces lo más importante es saber delimitar de entre tanta sobreinformación aquellas cosas que son de calidad no es fácil para eso tenemos que educarnos tenemos que trabajarlo o sea que es una tarea que yo creo que es bastante complicada vaya que se me pasa bueno quería mostrar esto también lo ha dicho Rubén que me ha encantado hablar de maldita ciencia os invito a que visitéis esta página porque sacan a la luz determinados bulos en este caso como veis aquí el caso de no es cierto no no es cierto que este niño haya sido congelado para la venta de sus órganos en China pues bueno determinados bulos que corren por la red que veis que podéis detectar a lo mejor porque no llevan un enlace porque cuando metéis a la fuente no aparece una fuente que esté bastante consolidada y que realmente dicen cosas y demuestran dentro de esta misma página como nosotros podemos detectar o aprender a ver que esto no está bien que se están haciendo cosas que no están acorde con la realidad y que debemos no solamente nosotros verlo aquí como ellos nos lo muestran sino también los que estamos en la posición de enseñar como es el caso de esta tarde mostrar este tipo de plataforma para que la gente pueda aprender a cómo detectar esas cosas sobre todo la gente mayor sabéis que tiene muchísimas dificultades para bueno sobre lo que estamos hablando qué peligros qué peligros podemos decir que tienen las pseudociencias los los bulos las pequeños ¿alguno quiere hablar? ¿quiere decir alguno de los peligros? compartir con nosotros qué pensáis por qué pensáis que son tan peligrosas esas pseudociencias ¿no? ¿alguien levanta la mano? ¿alguien quiere opinar? bueno aquí he puesto algunos de los datos por si luego queréis verlos pero bueno en primer lugar porque constituyen un problema social urgente y que además se está arraigando que se está proliferando muchísimo las redes y a partir de la pandemia todavía muchos más desvirtúan aquello aquello que nosotros tenemos ya como nociones aprendidas causan un retroceso cultural brutal en muchas ocasiones nos pueden proporcionar fraudes como ha dicho Rubén con el hombre este que ya estaba diciendo que estaba a punto de morir y todos los problemas que eso trajo manipulan nuestras emociones y seducen con promesas que normalmente son válidas pero calan más en nosotros y en nuestras emociones principalmente ¿por qué? porque como utilizan mensajes muy emotivos son capaces de contar esas historias que hemos dicho a veces calan en los demás utilizan esas herramientas como nadie y eso mismo hace que nos sintamos muy muy cercanos a esas historias y nos creamos esas bulos y esas seducciones y bien para terminar voy a poner un vídeo de Marilón Montero hablando sobre el trasplante de donación de órganos y un poco para que vosotros hagáis vuestra propia reflexión y lo comentamos al final y ya con esto pues terminaría mi intervención a ver si se escucha decidme que sí Javi con la cabeza bueno esta mañana decidí hablarles en el cierre del salobral ya saben el sábado murieron en esta pedanía de Albacete a tiros una niña de 13 años y un hombre de 40 y ayer se mató él el presunto autor de estas muertes bueno pues esta mañana una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados y me planteé hablarles de esto pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas la principal ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? aunque antes de convertirse en un asesino se dijera él que era un buen hombre ¿alguien querría recibir el pulmón el hígado el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? yo la verdad que esta mañana no sabía responderme y todavía hace una hora pensaba qué decirles en este cierre y entonces de repente la Organización Nacional de Transplantes pues me ha evitado tener que responderme ellos tienen por norma no confirmar ni desmentir que alguien ha donado pero sin embargo esta vez lo han hecho hemos sabido que desmienten rotundamente que los órganos del presunto asesino del Salobral vayan a ser donados no ha dicho por qué no han dicho por qué no aceptan esta donación solo nos han confirmado que esta decisión se tomó antes de conocer los datos de la autopsia pues qué quieren que les diga yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie sinceramente y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas que eran permanentes constantes y de no tener que responderme que no que yo no querría esos órganos no está científicamente comprobado pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado salud y suerte bueno lo mejor es la música como acompaña la música tétrica lo que estaba diciendo hace un momento de cómo saben contar la historia cuando realmente el vender no es que lo hacen mejor que nosotros Javi o sea no pero esa en el caso de esta mujer es real ella es ella es así esto lo cuentas porque no te da más porque no te da más lo que a mí me sorprende es que en la redacción no hubiera alguien que se levantara y dijera pero que estás contando hija mía que estás diciendo es fuertísimo mira yo de verdad me llamó mucho la atención cuando trajiste a Javier Salas de materia me gustó mucho porque él había cubierto esta noticia y como ella misma dice es que es que me llama la atención que ella misma dice no está probado pues entonces no haga ese tipo de comentarios porque tú no sabes por qué la ONT ha dicho que no como bien la ONT dijo además lo dejó muy claro que no es periodismo perdona perdona que te interrumpa Delfina pone Rosy qué horror de periodismo eso no es periodismo eso es sensacionalismo ella no es periodista no es periodista tienes toda la razón pero claro es que cuando ella que ella aseguró que no estaba demostrado que el alma se pudiera trasplantar lo está diciendo por su boca porque una cosa es que la ONT diga que esos órganos no se van a trasplantar a determinada persona y otra cosa es que no explicó que ella lo reconoce las razones por las que no se hacía y el director de la ONT lo dejó muy claro no lo explicó a materia que ni siquiera si te das cuenta lo han hecho con mucho estilo porque si entran al trapo entonces es peor entonces ya empiezas ahí con un negacionista total le das más vuelo se puede decir que le das más vuelo todavía exactamente dijo ser un asesino no te impide ser donante lo que lo impide es la forma en la que se muere y por esa razón a lo mejor no se nos donaban los órganos no había ninguna otra razón para no coger los órganos y de hecho dijo más que no le costaba que existiera normativa nacional o internacional que pusiera trabas a que los asesinos o criminales sean donantes de órganos o sea lo dejó clarísimo en eso esto es una joya para describir el daño que hacen este tipo de programas le hace Ana Rosa Quintana con muy amarillistas pero no os pueden imaginar el impacto que tiene en la sociedad este tipo de programas y afirmaciones como las que hace esta señora es increíble esto fomenta el cuñadismo lo que no está escrito el cuñadismo vamos al poder al poder no sé si alguien bueno ahora me preguntaréis para terminar deciros que el propio ministro español de ciencia e innovación nuestro Pedro Duque nuestro digo yo el astronauta riendo así de broma reconoce las dificultades de la población para generar certezas en un mundo como dice él con tanta desinformación que conviene que convive con la información donde es más necesario que nunca que los ciudadanos sean capaces de pensar científicamente de diferenciar entre evidencia y manipulación y de detectar las noticias falsas y los culos por tanto solo deciros que debemos plantearnos el importante papel que debemos jugar los medios de comunicación y aquellas personas que utilizamos las redes para acercar bien sean temas de salud fundamentalmente que son muy importantes o bien temas que se den desde la investigación que seamos rigurosos que publiquemos información verás como ha dicho Javi porque el otro no es periodismo mal dicho por mi parte porque eso no es mi periodismo y que luchemos contra esas pseudociencias contra esos bullies contra esos fake news que no nos vienen bien a nadie y como dejo esta gracieta ahí en la imagen la pseudociencia muchas veces lo mejor que te puede pasar con ella es que te estafen y el peor de los casos además de estafarte que te mate es un poco exagerado el chiste pero es una realidad y nada sin más espero haberme ajustado más o menos al tiempo daros las gracias por estar ahí y espero no haber aburrido mucho y quedo disponible para todas las preguntas que queráis muchas gracias Delfina bueno podéis hacer las preguntas que queráis a Delfina estamos justo en el punto en el momento de hacer un descanso sí